¡Mamá! ¿Quién no habría caja de Amazon? El Samuel llegó a esa caja. ¡Mamá! ¿Quién no habría caja de Amazon? No sabía, no sabía. No grites. Resulta que amaneció el día lloviendo y miren nada más la caja de Amazon, cómo la dejaron afuera. Lo bueno que venía esto ahí. Oye, ¿y el Samuel, el David no le dijo a Sammy que había ordenado eso? ¿Ordenó baterías? ¿Hay algo más, Dani? ¿O era todo? ¿Es todo? Pero mira nada más. Pero mira nada más. Lo bueno que el paquete, pues, que venían cosas que no las abras ahorita. No voy a abrir los paquetes que están en la caja. ¿Ya terminaste de leer? ¿Estás listo? Pero sé que puedo hacer algo más. Llegué todos los libros hasta que se les pierda y no se les pierda. Dice, pero sé que puedo hacer algo más. Que le va a disparar todos los libros hasta que los libros se rompan y ya nadie tiene que leer. Sammy, recojan esas cajas, mi amor. Todos estamos leyendo ahorita, pero como nos vinieron a traer mandado de... Estás bien tonto. Este, como nos vinieron a traer mandado de Walmart, le dije a los niños, vayan por él. Y sí salieron aquí afuera, enfrente de la casa. Y ándale. Pues ya vimos que también estaban estos paquetes todos remojados. Sammy, no los abras ahorita, mi amor. No, no puedo abrir las cosas que están en aquí. Ándale, pues. Ay, nada más por tentarlos. Les digo que todos estamos leyendo. Ando con este librazo. Voy a ir a ver qué me como. Usted me desayuna porque ya me está dando hambre. Mírale, le mandaron a su una bolsa. Sí, verdad, para guardarlo. Yú, eres rico en balas, Sammy. ¿Quieres comer uno? Sí, vean, mi amor. Sí, vuela. Creo que hoy me pasé con el moisturizer que me puse en la cara. Se me ve la cara bien brillosa. Déjenme lo distribuir. Sí, ¿verdad, Sammy? Pero como no voy a ir a ningún lugar, pues me puedo quedar así como que grasosita con toda la crema, pues. No me molesta a mí para nada. Solamente para nutrir mi piel. Pero es que sí se me veía bien brilloso ahorita. Ya, ya está pudiendo mejor. Ay, caray. Por así me pasé aquí. Les quería enseñar. Miren qué bonitos quedaron los tenis. Los voy a pintar todavía blancos, pero ya así limpios. Y ese es el outfit que traigo el día de hoy. Este, ya saben que esta es thrifted. Todo lo que traigo. Todo, todo, todo es de la segunda. Básicamente nada más lo único que no son los leggings que me lo regaló Abby. Son Lululemon. Gracias, Abby. De verdad, esto se siente como mantequilla. Siempre les digo eso, pero es que es verdad. Y luego el otro día cuando salí a la segunda, no sé si les enseñé este. Pero es como un sports bra. Y ya les he platicado que es la tela que la verdad a mí me gusta traer pegada al cuerpo. Porque está bien blandita. Como los bralettes. Que no traen nada de restricción. No traen varilla. Están súper, súper blanditos. Y aparte cuando viaja uno, bien padre. Porque no te tienes que llevar o cuidar. Que no se te vaya a malformar. Si lo echas todo hecho bola. Este, y eso es lo que traigo ahorita. Este, trae aquí un tiguerito. Creo que es un puma. Este, creo que esa es la marca. Creo que es puma. Pero ya saben, yo me la encontré la segunda. Ya lo lavé, obviamente. Y todo muy bien. Entonces, esto es lo que traigo puesto el día de hoy. Que la verdad, me queda bien cómodo. Bien blandito todo. Voy a salir ahorita con Sammy, con David. Dania se fue desde el día de ayer. Vino hace ratito nada más a recoger dinero. Porque ayer salió corriendo como una chiva loca. Esperen, me están timbrando yo los ojos. Soy famosa. A mí nadie nunca me llama. Ahorita ven. Ay, le piqué al parabrisas sin querer queriendo. Miren qué hermoso se ve el cielo. Este, el día de ayer estuvo lloviendo mucho. Entonces, creo que por eso como que se limpió. Ya ven cuando se lava el cielo, se ve bien bonito. Y bueno, les estaba comentando. Me llamó mi hermana. Es que le mandé un mensaje nada más troleándola. Y bueno, le dije que sí me ayudaba a hacerme una limpia. Y es que la otra vez estábamos platicando y de repente una de ellas nada más hizo un comentario de si hay que hacer una limpia que no sé qué hija. Pues las carcajadas y ahorita por eso mandé un mensaje troleándola nada más diciéndole eso que sí me ayudaba a hacerme una limpia. ¿Qué? Porque primero le dije, ¿me ayudas? Sí, ¿en qué te ayudo? Y luego otra vez, como no le respondí y estaba grabando, me mandó otro mensaje que dice, ¿en qué te ayudo? Y me empieza a timbrar. Haber dicho como pensó que algo a lo mejor me estaba pasando. Y yo a hacerme una limpia. Y ajajaja. Y bueno, me está invitando a Nogales, pero le dije que no, yo mañana tengo unas cosas que hacer. Y aparte que nosotros vamos a llevar a Sammy al dentista. Y bueno, resulta que les comentaba que Dania se fue con sus primas. Se fue desde ayer y hace rato fue a la casa nada más a recoger dinero. Que porque yo no sabía, pero aquí en Tucson hay un escape room. Escape room? Escape. Escape. De donde se escapan. Y bueno, fueron a eso. Pero ahí no, qué miedo afuera del cuarto. Dice Dania que el cuarto va a estar completamente oscuro. Y que creo que ponen como la historia de una niña ahí afuera como que la niña es lo que aterroriza el cuarto. Y bueno, ay no, no me gusta este escenario ahorita. Hay alguien ahí en su bicicleta. Y va por la orilla de la carretera. Y aunque hay una línea de bicicleta, no me gusta. No me gusta el sentimiento de estar junto a alguien ahí. Y bueno, les estaba diciendo eso, que la Dania me manda eso. Mamá, no voy a meter este cuarto. Si no te respondo es porque ando ahí adentro. Y les digo que fue a recoger dinero hace rato porque salió corriendo. Ayer en cuanto llegó mi sobrina por ella, dijo vámonos. Y nada más agarró unas cuantas cosas y salieron. Pero miren, chicoteada. Risa y risa. No sé en qué tanto se ríen, pero ellas van bien divertidas. Y bueno, así es uno cuando está más chico, la verdad. Y bueno, a mí no se me ha quitado por completo. Ya ven que siempre me estoy riendo. Y me da risa porque a veces en los comentarios hay gente como que... No sé si son como que más serios. Yo creo que sí, pues hay de todas las personalidades. Y yo la verdad es que mi personalidad es muy ligera. Nada más estarme riendo. No conozco a las personas y yo ya les estoy sonriendo. Y sé que hay otras personas que bien serias. Y bueno, no sé. Nada más es como que dijo mi mamá desde bebé llora. Y yo nada más estaba sonriendo a todo el mundo risa y risa. Quería que todo el mundo me abrazara. Y bueno, este... Y alguien me dejó un comentario ese tiempo que dijo, parece que estás tonto. Siempre te estás riendo. Y eso a mí se me hace gracioso. Yo no lo tomo como una ofensa. Yo sé que alguien más diría... ¡Ah! 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 Nada más siento como que las cosas me divierten. Y a lo mejor tengo ese, lo que le llaman el honey bone. Un huesito de risa por ahí bien desarrollado. Y yo siempre ando tratando de divertirme. Nada más estamos aquí un ratito, Iván. ¿Para qué nos complicamos la vida? Y... Y pues bueno, voy ahorita. Sammy y yo, David, se quedó trabajando. Se levantó... Se levantó bien tempranito, David. Y luego, este... Hace rato se volvió a acostar. Y ahorita me decía, David, Lidia... Yo no sé por qué. Este, dijo... ¿Me duermo? Y dijo, y quiero ser normal. Quiero tomar una siesta como las personas normales. De media hora. Y dice, no puedo. Una vez que me duermo, me duermo. Yo no sé si eso les pasa a ustedes, pero... David y yo somos bien dormilones, la verdad. Y no nos queremos dormir. Pero una vez que nos dormimos, no queremos despertar. Y es que la verdad, el sueño está bien rico. Y bueno, este... Voy a ir con Sammy ahorita. A Goodwill Outlet. Sammy anda en busca de... De pistolitas, Nerf Guns. De esas que disparan... Pues las balizas esas de plástico. Y yo ando en busca de lo que sea. Y nada más como divertirme. Salirme de la casa. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. El día está pero precioso. El clima riquísimo. Está a una temperatura muy buena. Creo que está a 65 hoy. Entonces, desde los últimos días que va a estar bien sabroso. Ya creo que 4 o 5 días otra vez vuelve a los 80. Pues bueno, vamos a andar en la calle y a disfrutar. Vean qué preciosura de cielo. Miren qué jarra tan bonita. Dice que no es para comida. Es nada más para decoración. Miren, en algún momento esta la daban en 40 dólares. Ya me probé una lapicera en la mano. Miren estos vasitos. Paul Pava. Le quería comprar una Dani y uno a Sammy. Pero dice Sammy que están horribles y no los quiere. Dos de estos por 26 dólares en el internet. Ya usados. Miren unos bowls africanos. Y leí en línea ahorita que Wola Nani. Quiere decir que nos apoyamos unos a otros. Y son unos bowls africanos. Hay tres de ellos. Pero se podrá comer en ellos. O es nada más decoración. Aquí se van a quedar porque la verdad no sé. Está muy padre. Paramos en la tienda asiática. Y oh Dios de mi vida. Hay una chica tirada ahí. Acaba de llegar toda la patrulla. Un montón de patrullas. Oh no. Paramos en la tienda asiática porque. Quiero ver si tienen de los persimons. Persimons. Gracias Mari. Mi amiga. ¿Se acuerdan? Mario Orozco. Este. Que la conozco aquí del canal. Y resulta que. Ándale. Hace ya pues que van a ser como dos años. Que la conocí en persona. Y resulta que me regaló unos. Cuando ya nos íbamos así. ¿Se acuerdan? Que me dio una bolsa llena de comida bien rica. Y ándale. De ahí. Siempre ya como que. Ay ese saborcito. No sé. Vente Sammy. Ah creo que le van a hacer CPR. Pues el Padre Eterno la ayude. Porque pues. Siempre les digo verdad. Lo que mi mamá decía. Y luego aparte. Imagínense que sea el familiar de uno de nosotros. Pero pues a todos nos llega nuestra hora. Ojalá que le puedan ayudar. Vente Sammy. Vamos adentro. Me dice Samuel. ¿Este es Savers? No mi amor. Vinimos a la tienda asiática. Vamos. Vean estos mangos chiquitos deliciosos. Están por la 22. Por si alguien de aquí alrededor quiere estos manguitos. Se me hace agua en la boca. Pero se me caen los dientes y me los como. Guayabotas. Y mis preferidos. Esto si me lo voy a llevar. Unos cacahuates cocidos. Y no hay. No hay lo que vengo buscando. Aquí los ponen por lo general. Sammy. Ven. Vamos a la sección. Me acabo de acordar. Que si los movieron para acá. Vamos para acá. Y aquí he mirado también que guardan mucha verdura y fruta. Miren. Mira Sammy. Tienen cocos. ¿Quieres uno? Sí. Guau. Oigan. Ya no bajaron de precio. Estos son. ¿Este? Sí. ¿Por qué quieres este? No pasa nada si están peludos. No te vas a comer los pelitos. Lo partimos ya que llegamos a la casa. Ok. No. Oigan ahorita que andamos ahí. Yo no sé qué le pasó al Samuel en los pies. I don't know what it is in case. Mi amor. Ese es como un refresco. Una soda. Remember los que tienen una canica dentro. ¿Este es el otro? ¿Quieres ese? Ya. Sammy. ¿Qué te pasó en los pies? Ya miró otro que quiere. El verde. A mí me gusta el verde. The one on the right. ¿Ese prefieres? Ándale. Nada más por darme la contra chiquito. Vámonos Sammy. No. No. No lo abras. ¿Cómo hiciste ese ruido? Así. Ah. Pensé que lo habías abierto. De verdad. Yo no Sammy. Mira Sammy lo que hay aquí. ¿Qué es esto? Ah. Pensé que eran como unas. Ajá. No sé. ¿Quieres uno? Pero tienes que compartir con Daniel. No te lo puedes comer tu gusto solo. Ok. ¿Saben? Le pregunté a la muchacha de la tienda. Si sabía que había pasado allá. Con la muchacha que está ahí. Oigan. Sigue tirada ahí en el piso. Está del lado. Desde hace rato. Ahí sigue del lado. Este. Y me dijo. No. ¿Qué pasó? Porque yo le pregunté. Oye. ¿Sabes qué pasó con la mujer de allá? No. ¿Qué pasó? Pues yo tampoco sé. Y me dijo ella. Fíjate que hace unos minutos. Hace un ratito. Entró un muchacho. Porque está fuera de la tienda de. Sí mi amor. Está fuera de la tienda. Ay. Hay alguien grabando. Te van a regañar muchacha. Bueno. Y le dije que no sabía. Y me dijo ella. Hace unos minutos entró alguien. Y me preguntó que si la tienda estaba abierta. Que de las mascotas. No se aguantó. Ya salió de la tienda. No sé. Ya salió la muchacha también. A ver. Y bueno. Me dice ella. Lo mejor. Y le llamó a la policía. Y yo. Pues yo creo que sí. Porque. Ahí está la muchacha. Se llevó un carrito para adentro. Muy buena táctica chica. Ahí está parada viendo ahora. Ok. Vámonos de aquí. Su mero mole a lo que vino. Y aquí en el Saber si tienen muchísimas. Mira esta Samuel. Fortnite. ¿Ya viste esta? Pero le faltan baterías. No. No. Están para vender. Oh. Yo vi que alguien me va a dar abierta. Vamos a dar abierta. Sí. Me voy a llevar este. Fíjense que. Pues te doy la parte del cheesecake a ti y yo el chocolate. No. Ahí ha habido sí. No. Ya cerraron. Ya cerraron acá. Me gusta el de sabor piña. Oigan. Pero no está ya. Se acabó. Ay no. Aquí está. Pero ya acaban de cerrar literalmente. Ay qué rico. Ay qué rico. Ahorita se te quita. Ya les traigo la cara al Sammy esta cosa. Fíjense que hace rato que fuimos al la web. Nos encontramos esa pieza. Cuatro veces. Pero es tu turno. Vamos a ver. Tres. Buenas fuertes a mí. Uno. ¿Cuántas te tocó? No sé. Ahí está. Tres. Tres. Ok. No. Pon la cara viendo. ¿Ves? No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No estás viendo. No estás viendo. Yo no. Ok. Porque si eso me pega en la cara. Yo tengo lentes de contacto. Aquí, aquí, aquí Híjole, Sammy Híjole, Sammy, mi amor Ya va a orar Cuatro, cuatro Samuel, te sirvió la oración Cuatro Bueno, es bueno No, pon la cara bien No, pero es bueno Es bueno, es bueno As soon as the second try Watch Wait for it Creo que no me va a dar Wait for it Oh, no ¿Está bien? No Sammy, debes de decirle a los niños de Abby Que jueguen contigo Ya está acomodado el Sammy Es que les digo Que cuando Daniela duerme aquí Se quiere meter a dormir En el cuarto conmigo Ya se acomodó aquí en el piso Un montón de Nerf guns Y le digo Sammy, ¿para qué trajiste eso? Por si se me aparece un demonio, mamá Ahí está Mira, Sammy Mira Hay más tiradas Las tiraste por todos lados Tú y tu papá Corre, porque ya te dijo tu papá Desde hace rato que las recojas Oigan, yo ya me voy a despedir Este, mañana les digo Que vamos a ir a llevar al Sammy Al dentista Ya me voy a preparar Para dormirme Porque me quiero levantarlo Más temprano posible Este, me quiero levantar lo más temprano posible A ver si me traen a Dania Pero me dice la Dania que se quiere quedar allá Lo más posible Y me dijo Mamá, váyanse ustedes Y dijo Y ya en la noche dijeron que me lleva Entonces voy a ver A ver si mañana O me la traen O yo voy por ella Porque ya es el segundo día Y no se quiere regresar Y la entiendo Pues porque están con puras muchachitas Y sudan Nunca quieren Ajá Ya lo sé El Sammy Mamá Hace rato me dijo Mamá Mamá Te pidió permiso Dania Para quedarse Y le digo Sí ¿Y qué le dijiste? Que sí Y luego Ay mamá Luego, ¿por qué? Ya dile que ya se regrese Y me da mucha risa Porque están allí Y ya saben Lo típico de los hermanos y hermanas Estarse peleando Sí, mi amor Pues déjala ¿Para qué la quieres aquí? ¿Qué? Es la fuente de la felicidad Ven Dice Y no tengo a nadie A quien enfadar Es que sí le enfada un montón Y pues la Dania Son puras muchachitas Que sudan Les digo Entonces por eso Se quiere ir Bueno Me despido Si el eterno quiere Nos vemos mañana Mañana o pasada No sé en cuándo y pueda Les voy a enseñar Qué fue lo que compré Puras cochineritos Voy a decir Pero cositas Que a mí me sirven Una de las cosas Eso sí se las voy a enseñar ahorita Fue esta pieza Compré otra En Styler I'm hoarding them Sí Las estoy empezando yo A comprar Todas las que me encuentre Nunca en mi vida Me van a faltar Me encanta La verdad es que sí La N-Styler Este Te hace un montón de volumen En el cabello Te lo deja bien suavecito Después de que te lo planchas O te lo rizas Lo que quieras Este A mí me gusta mucho La verdad ¿Qué es a mí? ¿Qué tienes? A una de las cosas ¿Quieres enfadar a alguien? Ay, Sammy Ok Nos vemos mañana Que descanse Buenas noches O las barbas De mi tía Petunia A mí me gusta A mí me gusta Gracias.